Tenga un cordial saludo mi gente de Pabellón Deportivo y en este nuevo episodio de Grandes Ligas estaremos conversando con quien por mucho tiempo fue el prospecto número uno de los Dodgers de Los Ángeles Keith Berruiz, quien ahora es el encargado de la receptoría de los nacionales de Washington. Estará hablando de cómo es su preparación física. Para ti, que está tratando de buscar un chance en el mejor profesional tiene unos tips de bateo que te podrán ayudar en tu desarrollo. También tiene su respuesta sobre si va o no va al Clásico Mundial aquí en Pabellón Deportivo. La estamos rompiendo, señores. Gracias por el apoyo y antes de ir al video suscríbete al canal Pabellón Deportivo y síguenos en Instagram Pabellón.Deportivo. Señores, no te lo pierdas que esto está de Grandes Ligas. Hew Leiter, 2-0 match. Sine de Treemann. Fasco, 38 degrees on the launch angle. Come on, court it. Fire the hand. K-Berruiz, a center field. Huge 2-out knock. Make the adjustments to the middle of the field. Down in the zone, just normally show a lot of emotion. Saludos mi gente de Pabellón Deportivo y estamos aquí con el Grandes Ligas de los Nacionales de Washington K-Berruiz. K-Ber, un saludo para la gente de Pabellón Deportivo. Es un gusto tenerte aquí y contar con tu tiempo para que le digas a esos muchachos que nos están viendo, esos coaches que están por allá en cualquier case de entrenamiento, en un campo de entrenamiento. K-Berruiz nos va a contar hoy tics, para que ustedes lo lleven en práctica y los puedan hacer desde su casa. Es muy fácil. K-Berruiz, cuéntanos un poco de tu experiencia este año con los Nacionales de Washington. Díganse, que todo gracias por la oportunidad, Pabellón Deportivo, gracias por darme la oportunidad de entrenar en sus instalaciones. Y mira, mi experiencia, bueno, mi primer año en Grandes Ligas, alto y bajo como todo, pero gracias a Dios salió todo bien. Y aquí estamos trabajando para seguir dando lo mejor, en el mejor gol del mundo. Hemos notado que en tus números de este año, en las Grandes Ligas, se vieron muchos más honrones. Estos fueron siete honrones esta temporada. La defensa muchísimo mejor. Vimos que tuviste un alto número de elevado de hombres en base, ¿verdad? De sacados a dos. Pero el bate ha sido una muestra de que has mejorado. Y queremos dejarles saber a la gente qué vienes haciendo tú estos últimos años, ¿verdad? Para mejorar y que eso se vea reflejado en los resultados y en el campo. Mira, sí, gracias a Dios en la defensa me sentí excelente este año que pasó, pero como todo, hay que seguir trabajando, hacer los pequeños ajustes a la hora de llamar el juego, seguir agresivo a la hora de tirar a las bases para seguir agarrando los corredores. Y en el bateo, como te dije antes, alto y bajo, pero aquí estamos trabajando para minimizar movimiento a la hora de agarrar un turno, ya que ahorita los pitches están todos lanzando con mucha velocidad, que si no, 95, 97. Pero sí, estamos tratando de eliminar movimiento a la hora de batear y no tratar de hacer mucho aquí en la caja de bateo para que cuando llegue la hora del juego todo esté en control. Bueno, mi gente, ya escucharon a Keiver Ruiz. Ahora vamos con los tics y los drills que tiene Keiver para ustedes y los lleven al campo de juego. Bueno, este primer drill que voy a hacer es simple, con mis pies abiertos, ¿verdad? Trato, en la caja de bateo, solamente darle línea sobre todo para que mi bate pueda estar en la zona de atrás por un largo tiempo. Y aquí en el Keiver, yo no trato de hacer mucho, no trato de estudiar, no trato de de buscar muchas puertas porque en el juego lo podría hacer, esto ya está descoordinado con el tics. ¡Suscríbete! 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 en este segundo drill voy a usar más mis piernas y un poco más en las piernas. Voy a estar aquí, hago mi mecanica lento y caigo aquí para mantenerme con control peso aquí en la cadera. Igual, un poco darle línea es porque el Union para que esté todo en control en la hora del juego. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, doctor, gracias por la oportunidad de dejarme entrenar aquí en Covento Deportivo. Los invito a que vengan a visitar estas instalaciones que están en Cetroquenay. Y bueno, les deseo mucha suerte y emociones a todas las solicitudes que quieran estén en este proyecto de mejor. Les deseo todo lo mejor y muchas decisiones y no se dejen. No dejen que nadie le diga que no, crucen por sus sueños. Trabajen día a día, que Dios no se queda con su orden adentro. Ok, pero una última pregunta y muchos que nos están siguiendo y llevamos un rato hablando sobre el Clásico Mundial. ¿Te han llamado? ¿Se han puesto en contacto contigo los agentes de la Selección Nacional para participar en el Clásico? Mira, no, no he recibido ninguna llamada, pero bueno, está de mal decir que yo voy a estar ahí disponible, voy a estar a la orden y así sea de que este burpen yo estaré dispuesto. Eso es un orgullo llevar la Comisión de Venezuela. Pero nada, seguimos también trabajando para para dar lo mejor este año 2023 y darle un buen choro para eso. Bueno muchachos, gracias por vernos, pero sin antes despedirnos, que hoy nos van a estar autografiando la pelota. Te vamos a dejar la descripción en nuestro Instagram para que participes y te la lleves para tu casa. Ok, vamos a ver. Bueno, antes de despedirnos, no es fácil, suscríbete a nuestro canal de Instagram, darle a la campanita. Vamos, sigue a tu paciente de Pabellón Deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pabellón Deportivo Chur